Saludos a todos Bueno, hay una persona que está haciendo una testis y por eso es la más importante en este compensatorio, como es Mariano de Miguel, que está aquí al lado. Con lo cual, ¿cómo es que aflar está? Pues es curioso, la verdad que, bueno, durante la época de Buh, bachiller, con unas notas más que, bueno, digamos lamentables, la única asignatura que destacaba un poco era la de historia, ¿no? Y era historia contemporánea en primer bachiller. Cuando una profesora, ya fallecida por desgracia, de las mejores que tuve, Agra Martínez de Tejada, me castigó, he de deciros, me castigó para hacer un trabajo sobre Afganistán, pues empecé a conocer literatura, que, bueno, que en aquel instante llegaba, pues con cuentagotas, sigue llegando, porque la biografía acerca de esta temática es mínima en su traducción al castellano. Bueno, hay amplia literatura en inglés, pero solo desde los años posteriores a los 11S. Pues empecé a tratar de estos temas y me pareció sumamente interesante, ¿no? Fue el momento en el que me regalaron por navidades, creo, la primera edición de un bestseller que sigue reeditando desde, bueno, desde fechas más cercanas como el 2021, la caída de Kabul, como es los talibán de Ahmed Rashid, ¿no? Es una persona cuyo libro y sus ensayos son Bademekun en cuanto a estudios sobre el territorio afgano. Este autor es pakistaní, estuvo trabajando muchos años para el, creo que era el Pakistan Times y para la cadena de televisión Down, Amanecer, y también se granjeó mucho de la, bueno, de la enemistad por parte del gobierno comunista que había existentes en Kabul, pero también de los muyahidín afganos, ¿no? De la oposición islamista armada. En aquellos instantes esa novela, no novela, sino ensayo, perdón, la de los talibán, hablaba hasta lo que era sencillamente todo lo relativo a, digamos, la caída de Kabul y los posteriores masajes que hicieron los talibán, intentando hacerse con el control real y total del país por completo. Había un reducto, que sabemos que es el norte, en la zona del Valle del Pansir, que no cayó y que siguió persistiendo en su lucha contra el régimen integrista hasta el 9 de septiembre de 2001, cuando cae abatido su líder, Ahmed San Masud, por dos periodistas que decían ser belgas, eran realmente marroquíes infiltrados de la caída, que se inmolaron asesinando a un hombre, que era una leyenda, que había sido el único que contuvo tres ofensivas soviéticas y dos ofensivas talibán, así como de los muyahidín opositores a su gobierno en Kabul, ¿no? A partir de esa novela y luego de su reedición, empecé a interesarme por el tema y directamente ya en la carrera, desde el año 2003-2004, digamos en los primeros dos o tres años de aquella operación llamada Libertad Duradera, que fue la respuesta estadounidense y de la OTAN al ataque del 11-S, me empecé a interesar más por el tema. No quiero parecer aquí que yo era un pitoniso, ni mucho menos, solo puedo decir que a partir del año 2015, cuando se empiezan a retroceder las primeras tropas estadounidenses o de la coalición, debido a la inoperancia sobre el territorio afgano y que parecía que se tenía que llegar a un estatus quo con los talibanes, entre comillas, moderados, fui de los que dije que el régimen de Kabul, si se retiraban las tropas extranjeras, especialmente las estadounidenses, iba a caer Castillo de Naipas. Lo más doloroso para mí fue el año pasado, que a partir del 1 de agosto, se va a cumplir mañana un año, para mí el gran error fue por parte de la prensa, tanto escrita como por internet, como cualquier tipo de paz media. ¿A qué me refiero con ello? Estaban haciéndose, no sé si comentarlo así, apuestas para ver cuánto tardaría en caer en Kabul. Sabemos que Kabul cayó una vez en el año 92, entre los Muyeidín, se había dicho en el 89, cuando se retiraban los soviéticos, que iba a durar escasamente ese gobierno seis meses, y esta vez aguantó tres largos años, con todas sus víctimas y con todas las penurias que se pudieron pasar por uno y otro bando. Pero lo más doloroso es ver que prensa especializada decía, bueno, caerá, eran como cábalas, ¿no? O quizá atados al aire. Bueno, no caerá el 20 de agosto, quizá caiga en septiembre, quizá. Todo eso quedó claro que no, porque el 15 de agosto de 2021, el presidente electo de Afganistán, el presidente del institucional, Arraf Ghani, huye hacia Emiratos Árabes Unidos y los talibán controlan de nuevo el país. Ha sido la tercera o cuarta casi, puede decirse, dependiendo de la que se mire, cuarta caída de Kabul en menos de 35 años. Eso indica un riesgo de guerra continuo, una población ya cansada que acepta lo que venga, y en un principio se planteó que estos talibán, estos talibán 2.0 de los que se hablaba, no eran tan violentos como su contraparte pakistaní, sabían haberse adaptado a lo que era el juego, no democrático, pero sí el pluralismo étnico-religioso, y así mismo se habían moderado. Desde un principio advertimos, entre los que me incluyo, que los talibán se moderarían las tres primeras semanas. Luego iban a volver a caer en ese espectro de brutalidad integrista, no llegando a las ejecuciones públicas, no llegando a su especie de beligerancia, unido también a lo que fue la presencia de al-Qaeda en ese país, pero, desgraciadamente, ha quedado claro que no nos equivocamos en mucho. ¿Cómo puedo añadir acerca de esto? Afganistán ha copado, básicamente, como se puede ver, casi 20 años de mi vida. Han sido 20 años en los que, de un momento en el que, a pesar de que a nadie le gusta la guerra, pensé que la intervención occidental podía construir, con sus problemas, lo que era una especie de democracia plural, la situación era completamente distinta a lo que fue luego la invasión ilegal de Irak, pero aquí tenemos un caso que, desde luego, es claramente un estado fallido o, como dijo el profesor Mark Wayne Herold de la Universidad de Irvine, en California, el perfecto ejemplo de estado vacío, porque, por geopolítica, es un paso que llevaría hacia lo que sería el Océano Índico, por otra parte, es una ruta importantísima para el comercio y tráfico de drogas, y largo, etcétera. Pero, por lo demás, Afganistán no interesó, y, desgraciadamente, Joe Biden, el año pasado, llegó a admitir que la misión había sido únicamente cazar a esa movilidad, que luego, esas buenas palabras de democracia occidental en Afganistán, habían caído en esa corrupción. No sé qué opinas de esto, Juan Carlos, porque para mí ha sido un suceso triste y que puede hacer efecto dominó sobre una región, la Asia Central, ya volátil de por sí. Pues, pienso que es largo de reflexionar y hay muchos, muchos temas, indicios, datos e impresiones acerca de las circunstancias de Afganistán a lo largo de su historia, porque muchas veces se pone en el conocimiento general una serie de hitos, como si fuera una película, incluso se ejemplifican en películas. Afganistán, el hombre que pudo reinarse. Bueno, van a Kazayistán, sí, pero todo el mundo sabe que cuando suben del Raj para arriba, pues lo que está es Afganistán, donde los personajes de Sean Connery y de Michael Caine tratan de establecerse en esa idea de los suboficiales, que eran los que realmente ampliaron el imperio, el elemento nuclear del ejército imperial británico. Evidentemente, está ese elemento que acababa entre el siglo XIX y el XX, cuando los británicos participaron, y la idea de cuando llegó Alejandro Magno, allá, en los lejones, en las albores de la historia, y bueno, ahí los afganos se resistieron, y luego se resistieron con el imperio británico, y luego se resistieron con los soviéticos, y se resistieron con los americanos, amerikaklinski, y... Pero bueno, es que siempre hay cosas en medio, importantes. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasó con Afganistán durante la segunda reunión? No, claro. Ahí está el elemento, porque tenían vida, existían, evidentemente, también tenían sus insurrecciones, e incluso sus tentaciones, a pesar de estar ahí arriba, en mitad de la nada, tentaciones de, oye, ¿qué tal si te vienes un poquito con el eje? Y los británicos, ¡ojo, cuidado con este, que te va a llevar por el mal camino! Estas cosas siempre están ahí. Por ejemplo, lo que pasó con Irán. Claro, evidentemente, ahí reenlazaríamos con el ámbito de 1979, cuando los soviéticos se entrenan en Afganistán, y se produce la invasión de la embajada americana ante Irán. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Pues porque en las reuniones de los estudiantes, hubo una votación, o eso dicen, para encubrir la circunstancia con el paso del tiempo, porque evidentemente se equivocaron, por el tema de la diplomacia, la alteridad, y de si tú me envales mi embajada, yo te puedo hacer lo mismo a cualquier embajada tuya en el resto del mundo. Evidentemente eso va en contra de muchos principios acordados. Dicen que votaron si iban a ir a por la embajada americana o a la embajada soviética. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los que habían invadido Afganistán eran los soviéticos, no los estadounidenses. Claro. ¿Qué había pasado en Afganistán? En Afganistán había pasado que un sistema tribal de protección social, de garantía, para los más desposeídos en las zonas rurales, había sido identificado como algo carga, que es algo muy típico, pasó con Mao en China, pasó con Lenin en el ámbito de Rusia, lo eliminamos, por gente que había venido de las escuelas de Moscú, como la Patricia Lumumba, con el esquema, con el esquema, bien aprendidito, de qué es lo que hay que hacer. Punto uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Con lo cual, quitamos esto sin ningún tipo de alternativa, con lo cual, les estás echando en brazos de cualquier persona que supla esa carencia. Y esa carencia no fue el gobierno de Kabul, sino fueron los islamistas. Con lo cual, antes, antes incluso de que entre los Estados Unidos, ya te has creado tú un problema interno. El problema, para las capas internacionales, es que solamente ven el juego cuando les marca. Y les marca cuando hay un ideograma en geopolítica, en geostrategia, con la participación de potencias internacionales. Pero siempre se olvida que hay cosas por debajo, por ejemplo, la diversidad étnica. Ahí iríamos a la línea Durán. Claro, ¿qué hace un militar británico? Trazar la línea por donde uno pueda defenderse. Y eso significa, bueno, una cadena montañosa, esto me pongo de este lado, lo que hay por ahí, pues, son extramuros, son como los tártaros, esos tártaros como los venidos del Averno. Da igual, tengo aquí mi línea de montañas, me protejo, pero claro, es que había un pueblo que iba del lado de aquí y del lado de allí. Y eso al final acaba teniendo su importancia. La misma que sacarte en el Valle de Panshir un saliente que dices, ¿por qué? ¿por qué? Claro, porque era el gran tablero, el gran juego entre los rusos y los británicos y que no hubiera ninguna línea de contacto, ningún punto en el que hubiera frontera entre británicos y soviéticos. Ah, no, soviéticos no, rusos. Porque al fin y al cabo rusos, soviéticos y ahora rusos han tenido la misma continuidad geopolítica, cosa que a veces se olvida. La nueva participación de los rusos incluso en la última guerra en Afganistán. Por eso les importó un pepino que los americanos perdieran en el día 15 de agosto del 2021 Kabul, total, era la revancha, ¿no? Los soviéticos perdieron a todos los americanos, pero sí, lo tenían para... Y por eso Afganistán tiene fronteras con China. Es curioso. El corredor de Guajón, exactamente, sí, sí. Lo mismo que es curioso que muchos de los elementos que ahora se acusaban a los estadounidenses de estos saben que Afganistán tiene tiras raras, tienen minerales. Es curioso porque esos informes son soviéticos. Otra cosa es que no pudieran extraer los minerales, pero fueron los soviéticos los que tenían un interés, claro, para controlar el país y robarlo. Porque si fuera americano dirían robarlo. Por eso es interesante de un apuerto de vista más desapasionado establecer esta relación porque evidentemente era inevitable. Era absolutamente inevitable que cayera Kabul y el régimen afgano a pesar de 20 años de duración cuando el traidor el Solván en términos de esta red que fue Joe Biden no, el Solván fue Donald Trump. Donald Trump cuando de espaldas al gobierno legítimo de Kabul establece una negociación con esos con los que no reconoces con los que no hablas en Emiratos Árabes te reunes con ellos y les dices la hora, la fecha, el día que vas a salir de Afganistán y entonces ya has dejado vendido el patio completamente. Ya saben, tienen que esperar y se van a ir. Y tal fecha entras pues casi mejor que Jesucristo es burro por Jerusalén. Y es así, es que es así. Se habló siempre, es muy correcto lo que dices con respecto a esa continuidad geopolítica, sobre todo ya en las tres guerras angloafganas, sino que a partir de la segunda ya entra un nuevo imperio en expansión que ya había frenado en Siberia, ya decía que no quería llegar más allá de, quizá, de Javaros, Primoz y Kai, no quería enfrentarse a la China imperial de aquella que nosotros que el imperialista. Entonces, estamos ante el gran juego con esa central que era esa especie de vicisitudes que llevan pues a, bueno, pues al imperio zarista como he dicho anteriormente, no a pelear tanto por la India, que también interesaba a coste porque una salida del índico perfecta y sus rutas comerciales, pero así decir, este pequeño estado tapón nos interesa. Hay varios emires que están peleando entre ellos. Al principio estuvieron financiando al emir de Bujara que acabó en Uzbekistán que acabó yendo cuando la revolución soviética, a Kabul justamente. Hemos de decir también todo lo relativo a factores como lo que has dicho, el espolio y había también ingenieros alemanes al principio del siglo XX fallecidos que estaban enterrados en el cementerio de Kabul, se tuvieron con el Islam, eso es, pero que estaban buscando en la zona de Pansir minerales preciosos como la Pizla Azul y como también creo que era cobalto, un largo etcétera de toda esa zona con la que también pues Ahmed Samasud pudo financiarse y practicar a espaldas de quien mandase en Kabul. Pues los integristas, los comunistas, etcétera. El problema interno de los comunistas también es muy interesante porque nada se dice de que en menos de, creo que fueron 18 meses desde la revolución de Saur, Saur significa abril en Pastún, que es el mes en el que ocurrió dicha revolución en la que se, bueno, se liquida los restos de una república profesionalista como la de Mohamed Daoud Khan que a la par antes había desplazado a la monarquía que yo creo que ha sido el único periodo estable de Afganistán, esa monarquía que hubo con sus fallos desde el año 33 hasta el 73 con el rey Zajirizá, perdón, pues acaba con los restos de la monarquía, se acaba con los restos también de la república personalista de Daoud, pero este comunismo que surge es que también tiene como lo que pasó durante la revolución rusa y luego ya con Stalin que hubo purgas, había una rama más izquierdista, la Hulk, la de las masas y la parcha de mi bandera que era más centrista, claro, los que ascienden a poder son los Hulkis y en vez de hacer una purga que no se vieron desde los grandes juicios de Moscú y Taraki, si bien era de la rama Hulk, era también bastante pragmático y hubo momentos en el que dijo no podemos seguir matando a esta gente de esta manera, no podemos llevar a más gente a fusilarla a Pulejarki que es una de las mayores prisiones todavía activa en Afganistán en Kabul, tenemos que intentar negociar un poco pero no solo con nuestros propios camaradas marxistas, leninistas, tenemos que negociar también con una oposición islamista armada que podemos quizá si no funcionan las armas contra ellos porque conocen mucho mejor la orografía al terreno y tienen esa especie de linaje tribal que les une, vamos a hacer una cosa, vamos a crear milicias para policiales como el 6 arandoy que se metan ahí les permitimos seguir siendo islamistas tienen que modelarse pero también les pagamos un sueldo en aquel instante la rama más beligerante del PDPA de Partido Democrático Popular de Afganistán en la cual está Hafiz Ulamin dice cuando se vaya a la cumbia de los presiones alineados en La Habana a Taraki planeamos un golpe de estado el golpe de estado no hizo falta llevarse a cabo directamente un guardaespaldas de Taraki lo asfixió con una almohada mientras descansaba al llegar de dicho viaje que había vuelto bastante aquejado de dolores abdominales se plantea si también estaba envenenado en aquellos instantes la prensa local miente como siempre el tabultán diciendo que Taraki ha sufrido un impacto de miocardio agudo por muchas horas de trabajo y muere llega a Hafiz Ulamin empieza a hacer otra doble pulga a la gente más moderada como es Barat Carmal lo exilia creo que era como embajador a la República a Checoslovaquia de aquella pero Hafiz Ulamin temiendo que por el buro lo pueda despachar opta por empezar a girar poco a poco hacia Estados Unidos y es decir bueno yo me mantengo neutral tampoco quiero saber nada de la Unión Soviética de ustedes únicamente una ayuda económica pero yo no me meto con nadie que bastante tenemos con el problema justamente en Irán con la República Islámica que se acaba de instalar el país también con Pakistán que hemos de decir que se inicia una dictadura militar de tintes teocráticos como era la de Siah Ul Haq acaba de ahorcar al primer ministro Ali Butó y dice yo no quiero lío somos un estado tapón somos muy pocos habitantes ya no creo que llegase por el censo de 76 a unos 12 millones de habitantes y queremos una especie de paz augusta yo no hago nada no tengo nada renuncio a lo del Pastronistán que es la zona que indicaste más allá de la línea Durán no voy a exigir que esa parte se integre en territorio afgano pero quiero tranquilidad claro Estados Unidos empieza a tener una estación de la CIA cerca de Kabul y otra en Mazar-e-Sarif los soviéticos echándose las manos a la cabeza y dicen bueno pues vamos a mandar lo que son tropas de contención de militares soviéticos centroasiáticos que saben hablar la lengua son ateos pero conocen los principios básicos del Islam pues por sus generaciones anteriores y ante todo que se pueda bueno evitar un colapso del PDPA en Kabul resultado hay un lanzamiento en Gerard aparte realizado por antiguos militares del ejército real que van a pasar a ser muy bien posteriormente como es Ismail Han y pasan a cuchillo a 215 asesorios soviéticos y sus familias la respuesta de Kabul fue tremenda bombardearon completamente Gerard la dejaron piedra sobre piedra y en aquel instante es cuando la oposición islamista pues ocurre lo mismo que en Siria ese levantamiento popular incluso secular en algunos casos opta por la insurrección armada apoyándose en elementos muy radicales procedentes todos ellos de Pakistán que forman siete partidos en el exterior llamados los siete de Pakistán de menos moderados como el grupo de Gulbuddin Zematiar o Rasul Sayyar a otros realmente de esa llamada democracia islámica que es la vamos la llamada islami de Burjan Urdín Rabat pero Hafizul Amin tiene los días contados ya los que no quieren hacer nada con él no son los norteamericanos son los soviéticos no quieren mandar más tropas no quieren hacer una intervención pero dicen de un modo u otro hay que liberarnos de Amin estamos hablando de que ya han pasado tres hechos casi puntales en el mundo árabe islámico el primero y fundamental en febrero de 1979 el retorno de Jomeini a Teherán y lo que es la proclamación de la República Islámica de Irán en noviembre de ese año la toma del primer lugar más sagrado para los musulmanes como es la mezquita de la gran mezquita de la Meca por un grupo de terroristas islamistas que dicen que la casa de Saúl es completamente corrupta y su líder Yuhamán al-Otaibid opta por proclamarse el nuevo Mahdi el nuevo prefecto de la roceta acaba siendo capturado y decapitado con ayuda de tropas francesas por cierto que tuvieron que convertirse al islam para poder entrar en territorio sagrado y por último entre la noche del 24 25 de diciembre del año 39 sin nadie esperárselo 150.000 soldados soviéticos penetran en territorio afgano no lo vio ni lo hacía nadie lo vio venir y de hecho Taraki había sido anteriormente envenenado pero al final es cuando se cumple la operación 333 llevada a cabo por los espieznas rusos en la cual es eliminado y se coloca de gobernante títere a Dabrak Karmal el antiguo embajador en Chikorlovakia es en aquel instante en el cual se abre un nuevo panorama geopolítico y empezamos a hablar de lo que es la yihad afgana que luego se exportaría al resto del mundo no hemos de decir así mismo y creo que con esto ya podemos iniciar otra charla o seguir la charla perdón acerca de cómo el apoyo subverticio de Estados Unidos no por la administración republicana como se piensa sino por la demócrata de Jimmy Carter anteriormente la operación ciclón con Gisnie Bresinski empieza a armar a los afganos a la oposición islamista a través de Pakistán y Pakistán sería el vecino quizá problemático que canalizaría todos los recursos tanto económicos como digamos militares hacia hacia la lucha contra el gobierno marxista de Kabul gobierno ateo como decían los integristas mediante esa especie de pacto táctico que había entre los integristas y los interservicios de inteligencia afganos 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 para los pakistaníes bueno dirigidos también por un pastún yo no sé qué opina de todo esto pues que es interesante la doble defiende la interna y la exterior a la hora de casar las dos visiones de una realidad siempre compleja y siempre cambiante porque los puntos no son estáticos a pesar de que la historia está ahí y es más lo vivido que lo que estamos conociendo con el paso de los días ciertamente a veces dogmas visiones ideologizadas impiden establecer relaciones con los hechos con apriorismos de este es bueno este es malo yo estoy con este yo estoy con este otro y por lo tanto se van desde el punto exterior al interior de la fruta en vez de ir al corazón a las pepitas que son las que generan las semillas del mañana hacia el exterior dos ejemplos concretos de cosas que evidentemente no se tienen en cuenta todo el mundo piensa que Irán y China son dos grandes enemigos de Estados Unidos y que evidentemente en la actualidad son parte del eje del mal y por lo tanto Estados Unidos es alguien que ha hecho mal a estos dos países siempre que dirían que precisamente Estados Unidos fue el que ayudó a llegar a Jomeini a Irán que el partido comunista de Irán fue fundamental a la hora de establecer el régimen del Ayatollah Jomeini y que después de hacer de pánfilos fueron eliminados en el 81 82 83 o que Estados Unidos después del final de la segunda guerra mundial después de haber tenido China cosa que no me se olvide en el año 42 un elemento importante cuando los japoneses pudieron haber entrado en tromba en India fueron los que bajaron y frenaron esa ofensiva con un montón de bajas olvidadas por Occidente y que justificaron que China esté entre el 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero claro cuando se hace una mala visión pensaron bueno esto es China la que ha ayudado no no fue Chiang Kai-shek y el ejército del gobierno legítimo de China pero a partir del 45 con una situación complicada y seguramente los comunistas habían sido derrotados bastante fácilmente en una operación que hubiera arrollado con ellos pero los Estados Unidos dijeron a Chiang Kai-shek esto no tú no puedes hacer aquello esta operación no con estas armas no con lo cual al imponerles poner un brazo por detrás al combatir con trabas hicieron inevitable que el Partido Comunista Chino ganara la guerra civil y eso ha pasado en otros escenarios pasó en Irán y en 2021 pasó en Afganistán por eso es interesante no ser ni buenos ni malos sino ir al detalle de las circunstancias tal y como como el relato de las personas y de los colectivos nos demandan de la vida real de los hechos históricos por eso es interesante ir a todos esos momentos esos momentos de los años 70 en el que ha comenzado los años 70 Nixon viaja a Pekín por estas circunstancias de la geopolítica en la que en teoría Pakistán que está en guerra de toda la vida con India ve en Afganistán esa profundidad estratégica para como si fuera una alacena o un almacén en donde refugiese por si acaso me invaden esta zona del valle propio de Pakistán aunque evidentemente ellos también tienen sus problemas en Baluchistán y todas estas cositas como tuvieron en los años 70 con Pakistán Oriental con el tema de Bangladesh pues ven como que por eso el gobierno que ha habido durante 20 años decían que era pro-indio y que la India es la que el 15 de agosto del 2021 lloró más porque los talibanes supuestamente son amigos de los pakistaníes problema en Pakistán hay talibanes y también tienen problemas a la hora de hablarse entre ellos como para hacer caso al gobierno de Pakistán que tiene armas nucleares las cosas siempre son poliédricas y con muchas periudadas y muchas listas cortantes porque aparte es así sobre todo la gente olvida el tema del IP India Irán Pakistán empecemos por Irán Irán es verdad que vuelve Jomeini ya en un momento en el que se habla de derechos humanos y esa de Persia obviamente estaba en caída en picado tras el incendio de uno de los vecinos más importantes de la capital que movimos a varios miembros de la oposición secular por lo general pero el TUDE el partido comunista iraní dijo que vuelva Jomeini que siempre podemos hacer una especie de asamblea transitoria constitucional que curioso que en menos de dos meses Jomeini proclamó la constitución islámica luego el gobierno de los juristas islámicos el de la yata al-paca y acabó efectivamente en el año 81-82 pasando por las armas ahorcando ya no a miembros de la época del SA sino a los miembros del partido TUDE incluso el partido socialdemócrata que existía minoritariamente otros partidos por los derechos de kurdos y de los baluches que también tienen problemas con los baluches en Irán es un pueblo cura ya es por amigrante y luego ya tenemos que pasar obviamente a Pakistán Pakistán estaba en un momento que acaba de salir de una guerra que para ello sigue siendo durísima de recordar como es la guerra de 31 la de Pakistán occidental y que pasa a ser manlades una guerra que no hemos de olvidar Pakistán cometió un genocidio un genocidio buscado y sistémico contra muchísimas minorías y en el cual la India abortó la operación Hethiskam que se llama así de bombardeo masivo por parte del ejército o de la puerta aérea pakistaní y luego una victoria bastante rápida pero a un coste de creo que por aproximadamente millón y medio de habitantes de Bangladesh eso sigue siendo la esquina clavada luego la llegada de un hombre de vertiente socialdemócrata secular occidental pero que también está muy aliado con los países justamente no alineados como es esto pues no es simbolón pero es así que era alíbuto alíbuto acaba siendo depuesto por no tanto por el servicio de inteligencia pakistaní sino por su propio jefe del ejército que se auja y en menos de tres meses para liberarse de un problema mayor lo ahorca y su hija también posteriormente asesinada ven alíbuto tiene que huir al exilio creo que era a Londres por último claro tenemos antes la situación que dicen tenemos nuestro problema en el Valle de Suad tenemos nuestro problema con los baluches con incluso una minoría árabe que estaba en Karachi queriendo bueno pues tener unos mínimos derechos comerciales y también personales entonces vamos a desarrollar la ley marcial y vamos a fijarnos un poco en qué está pasando en Afganistán sobre todo porque también había una población bastante amplia hindú en zonas como Kabul y Gerard claro la India que fue la que más lloró cuando la caída de Kabul probablemente de hecho era su modo de vigilar al vecino pakistaní que como bien indicaste tiene armas nucleares también lo tiene la India pero la India tiene que bregar con dos vecinos peligrosos Afganistán y Pakistán tiene que bregar con la situación en Cachemira que también la India ahí está hablando de un modo bastante genocida no vamos a negarlo lo evidente ahí están los datos de los últimos tres conflictos ¿no? ¿cómo puede acabar esto? para la India mal máxime cuando los principales atentados en Kabul fue contra embajadas de la India delegaciones comerciales también se secuestró y se decapitó a un par de agentes comerciales de dicha embajada las bajas las puso muchas veces militarmente Estados Unidos las bajas civiles desde luego han sido principalmente de contradistas hindúes y singaleses ¿cómo optar ante eso? pues de un modo y también en el caso de China hemos de advertir que China estaba en un deshielo soviético acababa de morir Mao se había rehabilitado a Ben Xi Jinping y temía que tras los conflictos que hubo en el río Amur pues Afganistán fuese un paso para controlar el Guaján que comparte con Afganistán los chinos y que se apropiase de todas las minas de oro que hay en esa zona entonces dijeron los norteamericanos no nos quedan muy bien ha habido deshielo con Nixon a Carter se van a ventilar bastante rápido tras el desastre del intento de rescate de los rehenes de la embajada estadounidense se enteran entonces vamos a optar por una cosa nuestro enemigo es nuestro amigo nos unimos a Pakistán y vamos a hacer que bueno que como dicen los norteamericanos la URSS sufra su propio Vietnam en Afganistán no llegó al límite de víctimas o bajas estadounidenses que fueron 50.000 creo en Vietnam fueron las bajas fueron 14.000 pero imaginario lo que fue lo de Azal Afgano fue quizá uno de los clavos que estaban ya cerrando el ataúd de la URSS sí ciertamente los estadounidenses fallecidos en Vietnam son en torno a unos 55.000 son los que están en la pieza de mármol negro en la capital es icónico ese monumento y hay una película que explica cómo se pudo hacer es una película interesante pero sí la relación geopolítica de la India curiosamente fue sobre el marco de la unión de repúblicas socialistas soviéticas era un marco de amistad insultable lo cual es curioso y pone en tela de juicio el compromiso de Bandung de 1955 con la idea de que aquí nos arrollamos aquí los amiguetes del compromiso de los no alineados con Eru de la India con su carno de Indonesia con el Nasser de Egipto Nasser Tito de Yugoslavia pero luego Nasser está con los soviéticos su carno hace sus cosas para tratar de endulzar a los americanos es que tengo aquí un partido comunista que se va a poner las botas tienes que apoyarme a mí y luego Neru pues prácticamente está con los rusos día sí día también por tanto no alineados para los días de fiesta exactamente sí por tanto luego evidentemente las cosas evolucionan y tienen sus claro si los rusos están con los indios los pakistaníes con alguien tienen que estar y están primero con los estadounidenses los chinos y esa idea de conflictos que evidentemente creo que fue la prueba del Buda sonriente en 1974 la prueba de formalmente los pakistaníes tienen el arma en 1998 pero claro ciertamente a mí me suele gustar recordar que en el año 1990 hubo una reyerta entre pakistaníes e indios y pudo haber escalado algo un poquito más para allá hasta el punto donde que los pakistaníes sacaron la patita nuclear sobre todo en conversaciones con el presidente de Estados Unidos que logró pacificar las cruces para que luego digan no es que Estados Unidos siempre es el gadani de la guerra y destruye los mundos un poco como si esto fuera este dios hindú de las siete patas no Estados Unidos a veces trata de apaciguar y el presidente George Herbert Walker Bush en el año 1990 impidió una guerra nuclear entre dos y se tenían gas hasta el punto de que evidentemente creo que fue un SIG el que mató al primer ministro en 1991 el de la India también la SIG fue a la Sonia Gandhi y a Rajiv Gandhi fue una chica también me parece mis disculpas no no es que hay siempre esa confusión pero es verdad India sufrió unos años de plomo que nunca se han desarrollado historiográficamente al igual que hubo asesinatos en Pakistán contra bueno gente opositora al régimen autoritario de CIA tanto seculares como integristas sobre todo a partir de la ley la ominosa ley de la blasfemia pero India ha sufrido muchísimos atentados y en ese caso creo que fue por el intento de apaciguar la guerra civil de Singalesa de Sri Lanka pero lo que indica está muy bien porque tiene una continuidad también histórica de que pacifica George Bush padre pero también tuvo que pacificar Bill Clinton no se te acuerdas que en el segundo mandato fue cuando ocurrió el golpe de estado de Parvés Musarraf y ocurre la acción de glaciar de Cargill que parece que es un glaciar que queda muy lejos pero es que su posición estratégica acerca de toda la zona de Cachemira es puntal y ahí volvió a sacar la patita a Pakistán apuntando con armas nucleares a Nueva Delhi sí porque el elemento de salir del armario fue en 1998 por parte de Pakistán y el golpe fue de pérdidas Musarrafa en 1999 escasamente un año después sí, sí fue cuando se depuso a este hombre que ha estado varias veces de primer ministro la última ya creo que ya no puede volver a presentarse creo que es Mustafa Sharif y vamos ha sido algo impresionante y ha sido pero es curioso porque hay dos partidos vamos presentes de bipartidismo para la redundancia del Pakistán el partido popular del Pakistán que era de los Butoh y la liga y la liga musulmana de Nawasarif no Mustafa Farif perdón Nawasarif sí y todo eso que la liga musulmana viene de la época de Aliyina de Aliyina exactamente pues todos estos partidos sean más de centro izquierda de una especie de e incluso el partido de Imran Khan el Pakistán Teriq Insaf que es de centro que aboga por una democracia islámica hasta que cayó el primer ministro siempre siempre tuvo un departamento afgano y nunca se entrometió en ese estado dentro del estado que es los intersevidos de inteligencia y su departamento afgano sí, sí es interesante recordar esas cosas de que en un momento dado con Perebas Mufarab precisamente Sarif y Buto en dos países distintos pero están exiliados en Oriente Medio sí, sí y Benazir Buto fue asesinada el día 27 de diciembre de 2007 sí, sí efectivamente por supuestamente por Baitulam Esud que era líder de los talibán pakistaníes pero siempre se dice y puede ser perfectamente aceptable que estaba detrás de ello la larga mano de los servicios secretos pakistaníes lo conocemos sabemos cómo actúan sabemos que incluso probablemente Muhammad Ali Bula el último presidente comunista marxista de Afganistán cuando intenta huir en el año 96 de la jajida de Kabul lo secuestran talibán que le torturan le castran y le cuelgan estoy seguro que esa orden no la dio los talibán que son brutales de por sí pero que la orden la dio para ejemplarizar el servicio secreto pakistaníes a mí es una cosa y encima fue algo que fue denostrado por todos los países de amplia mayoría islámica desde indonesia hasta la propia Arabia Saudí que también es interesante centrarnos en cómo Arabia Saudí y sus petro de Dolores propagaron el bueno el salafismo o javismo militante en Afganistán en los años 80 no sólo con Bin Laden sino dan dinero a propios afganos que eran integristas como era el caso de Abdul Rasul Sayar o Gurdin Jamatiar eso únicamente Ahmed Rasul como he dicho anteriormente y quizá un periodista ya fallecido en su obra maravillosa la gran guerra por la civilización como Robert Fish lo narraron pocas veces habla de eso porque también hubo mucha condivente estadounidense hasta un punto en el que claro Arabia Saudí también canaliza el dinero para la guerra iraquí contra Irán y la yihad afgana curiosamente en un caso contra un régimen marxista y el otro apoyando a un régimen nominalmente socialista como era el de Saddam Hussein y el Ba'at si has dicho bien lo dió nominalmente porque estas cosas del Ba'at primero en Siria y también en Irak tenía su derivada ya no era ni de lejos aquel movimiento primigenio en el que un supuesto cristiano abre un partido supuestamente laico un dirigente que pretende ser primero vicepresidente porque las componendas aquellas no las pudo hacer de todo bien y lo utiliza como cobertura algo que no es natural de él sino de algo sobre venido no creo que fuera muy partidario Saddam Hussein del Ba'at sino como algo instrumental y esto evidentemente ha pasado en muchos entornos de la historia los personajes que han acodillado países ciertamente fue complicado el movimiento de la guerra Irán-Irak porque pensaban que ese movimiento geopolítico porque hubo un momento en el que los Estados Unidos se retiraron en los años 70 del Oriente Medio y ese Waku lo llenó en principio la Persia del Shah de Irán que era el aliado estratégico en la zona del occidente incluso como curiosidad en la época de la transición española el jefe del estado Juan Carlos de Borbón y Borbón le pidió dinero para financiar partidos políticos en España a Irán por lo tanto fue algo muy traumático cuando cae a pesar de que como hemos comentado con la convivencia de los Estados Unidos pero evidentemente para el juego geopolítico del Golfo Pérsico eso reordenaba sí o sí las circunstancias y evidentemente en la acera de enfrente había países donde todavía siguen haciendo las cosas de esta manera donde hay una minoría que tiene temor a la minoría también chií que son sunnis pero no tienen el poder son pocos pero también están oprimiendo a los chiís para que no tengan derechos políticos si enfrente hay un estado chi que además quiere exportar la revolución con el concepto soviético de exportar la revolución uno soviética y otros la revolución chi al mundo liberación islámica chi por decirlo de alguna manera claro le cogieron miedo y había que frenar todo aquello aquí lo utilizaron pues a Irak irak y métete en guerra con estos y luego ya te pagaremos aquí una ronda ¿qué pasó? que no pagaron no pagaron con lo cual después de una guerra de desgaste que era supuestamente por el chatar al árab que si quiero salir por aquí para poder comerciar con el mundo el tema del petróleo al final pues acabó la guerra prácticamente como había empezado y Irak dijo oye quedro mío estoy quebrado porque los he hecho de pantalla para aquí tratar de frenar a los iraníes y claro pues eso acabó derivando una queja del Golfo tomando Kuwait como rehen y la amenaza de vamos a entrar en Arabia Saudí y pero sí es eso hay cosas que están encadenadas por muchos vericuetos curiosos como el tema del salafismo o el wajabismo y las diferentes variantes del Islam porque evidentemente Afganistán parece que está dentro de la tierra de los creyentes y ahí afluyeron un montón de no solamente para la base era la base de los combatientes que eso es Al-Qaeda básicamente Al-Qaeda es eso y encima es que si te permite decirlo es un Al-Qaeda era un al crónico perdón de la base de datos porque realmente bueno de aquella la informática no estaba aplicada como en esta época pero sí que se llevaban ordenadores de esa manera para realizar hojas de cálculo base de datos etcétera y el mentor de todo esto fue el padre de Yihad Moderna Abdullah Assam que murió en el año 89 asesinado en Pesawar nunca se supo si por los propios pakistaníes que veían ya una persona incómoda en el país si eran los soviéticos en venganza a través del JAT el servicio secreto afgano marxista o bien incluso entonces se crea el que significa algo así como la base de datos de huéspedes en el nombre de huéspedes había gente que combatía contra los soviéticos en la llamada la Yihad en Dar el Islam la tierra de Afganistán una tierra del Islam que había sido profanada violada por el ateísmo ruso el ateísmo soviético hemos de decir que en aquel instante esa base de datos calculamos o se calculaba más o menos que tendría unos 120.000 voluntarios ya de todo el mundo árabe islámico sabemos de tanto había pues sí obviamente afganos pakistaníes que no son árabes ninguna de estas dos etnias pero muchísimo sirio jordano palestino egipcio argelinos que luego desarrollaron su propia Yihad en la guerra terrible guerra civil argelina del año 92 al 2002 voluntarios que luego argelinos que también fueron a Bosnia cuando empezó la guerra de la impresión yugoslava pero es que iba hasta sitios tan recónditos como la zona uigur de China de la república popular china de esa minoría turcófona de razones así mongoloides pero que tiene problemas con Beijing como son los uigures en Xinjiang y también hemos de añadir grupos salafistas de Filipinas de Mindanao lo que se llamó la región mora de Filipinas que luego hubo un grupo que se llamó Abusayab desarrollado por dos hermanos los me parece que uno era Galafi Hanjalani y su hermano Abu Bakar Yanjarami perdón que pusieron el nombre del principal caudillo guajabita afgano pastún de la yihad antisoviética como era Azurra pues aquí Abusayab los padres de Sayaj poca gente conoce esto y fue pues a partir del año 1687 la yihad global porque si bien se presentó posteriormente con Bin Laden Adul Arsam decía que la yihad no iba a terminar hasta que se conquistase de nuevo todo desde Filipinas hasta Tashken para el territorio islámico incluido siempre como referencia al Andalus la zona también de Ogaden en Etiopía y la liberación de Bosnia estamos hablando de un libro que se llamaba el camino de la yihad y luego también está la figura de un alafgano como era un sirio Mustafa S. Marían Nassar nacionalizado español que probablemente fue la cabeza pensante de los atentados tanto de el 11M como anteriormente el primer atentado islamista en territorio español del que nunca se habla como es el restaurante El Descanso todos ellos veteranos de la yihad antisoviética Sí, es cierto que hay presencia de atentados islamistas en España normalmente es del 11M aunque se puede ir un poco más atrás también en el territorio marroquí a una casa de cultura un poquito antes un par de años pero bueno sí, es cierto que hay elementos que confluyen en ese momento en el que hay una serie de ganas pero eso siempre hay el conflicto siempre está latente en todos los elementos sociales tú si quieres excitar las bajas pasiones de algún lugar seguro que encuentras tribates barreras de conflicto pero otra cosa es que esos cristalicen en tener dinero tener medios tener focos de comunicación que te hagan florecer y eso evidentemente es lo que aportó la yihad en Afganistán contra los soviéticos y evidentemente es curioso porque por ejemplo Bosnia tenía un cristianismo propio porque habían tratado de ser convertidos a la fuerza por los ortodoxos desde Constantinopla y por Roma por parte de los católicos y con lo cual dijeron ni lo uno ni lo otro y con lo cual cuando se viene el islam establecen un islam muy propio un islam europeo que hace que en un primer término no puedan penetrar los islamistas porque son otra cosa distinta pero claro cuando estás siendo una guerra ya a un punto en el que necesitas a cualquier hermano que pueda echar por lo tanto a partir de ese punto es cuando entra el islamismo y ahora es Bosnia uno de los orígenes de gente que está combatiendo en nombre del islam por parte de otros claro cuando luego encuentras en el año 91 o 92 que has ensimado en Argelia el frente islámico de salvación justamente ganó una primera vuelta supuestamente podía entenderse como que era un partido como los democristianos pero eso sería una etiqueta porque claro dicen que también que vamos a hacer una elección para el resto de nuestra vida lo cual tenemos una mayoría ahora y ya no hace falta votar más igual es curioso porque eso otros totalitarios ya lo han hecho Hitler Stalin y muchos otros de votad una vez y ya ya me arreglo yo y como evidentemente eso entre los franceses y el gobierno que había que era unipartidista de Argelia desde el 62 al 92 de los tratados de Avian hasta el 92 30 años de dictadura pero que no se suele hablar de ello pues luego viene una guerra de muchos años en donde las primeras víctimas las ponen los islamistas y los musulmanes matan musulmanes porque evidentemente los primeros que están desviados de la verdadera fe son los musulmanes para poder convertirles y decirles oye vosotros tenéis que pasar el cedazo la hija es para vosotros para construir una UMA unificada y a partir de ahí enfrentarnos a los infieles pero es que se suele hablar de mala manera respecto al terrorismo islamista cuando viene a Occidente a atentar pero para cuando viene a Occidente a atentar de 100 víctimas 95 se las han costado en las poblaciones en la propia Afganistán en Pakistán en Egipto en Algeria por lo tanto ciertamente es interesante y mucho de ese aporte lo hizo la base esa base de gente que fue entrenada que fue financiada que luego evidentemente se volvió a diseminar por el mundo eso es así y de hecho lo que ocurrió con el Frente Islámico de Observación que luego deriva en el Guía grupo islámico armado en otro mar radical incluso que hasta los propios islamistas lo temían que los grupos salafistas para predicación y combate que a partir de 2007 se convierten a caer en el Magreb islámico pues es que el presidente mejor dicho dictador de aquella época de Argelia Chalí Ben Yodid dice vamos a aplicar una organización una reconciliación nacional está metiendo una copia del esquema de Nayibullah de decir bueno el PDPA deja de existir vamos a llamarlo ahora partido Watan nación y optaba por ser multipartidista siempre que los islamistas no fuesen de la rama de los siete pesaguar podía meter incluso a grupos como la Yamiat Islami de Rabani pero nada del grupo Jiz Islami partido islámico de Gulbudin Gematiar o partidos a la pista de Sayag claro si ya ves que en el año 91 ese esquema no triunfa a Afganistán los del FIS dijeron ni de coña hacemos eso y de hecho su líder más belicoso que no era su emir principal ahora no recuerdo el nombre dijo usaremos vuestra democracia para acabar con vuestra democracia era lo que hemos visto luego y no hace falta tampoco ese también a Hitler hemos visto pues casos de partidos islamistas en un principio moderados se hablaba de ellos para bueno igual a la democracia cristiana llegó a estar observador con el partido pueblo europeo como era el AKP turco y hemos visto que se ha convertido el AKP turco de Erdogan ahora mismo una especie de todavía no hay una sentadura pero sí una república presidencialista casi unipartidista con un partido victento separó todo y un hombre fuerte un caudillo como es Erdogan y eso fue lo que por una parte también pasó en Argelia en Argelia fue con esa guerra civil terrible y los acuerdos de la plataforma de San Egidio luego se permite que haya una minoría islamista en el parlamento como ese partido jamás distinto al partido que existe en los territorios palestinos pero con un hombre fuerte derivado del Frente de Liberación Nacional como fue bueno a ver así y Bouteflika entonces ante ello da que pensar en el caso afogano teníamos a un hombre que no lo habían visto debido a su pasado como jefe de servicios secretos del Haaf y torturador no vamos a negarlo Muhammad Ayibullah pero que intentó hacer una reconciliación nacional de hecho en esos cinco años de desgobierno por así decirlo vaga redundancia no fue un desgobierno del todo porque implementó medidas de libre mercado rompió con el marxismo y economía centralizada y algunas ciudades pues el crecimiento económico vaga redundancia de nuevo creció se desarrolló por el contrario claro cuando ocurrió la caída del año 92 de Kabul pues llegamos a un caso de una anarquía porque los mismos grupos que en un principio en la liberación contra los diabéticos fueron vistos como héroes luego querían repartirse el paste de Kabul y bombardear la ciudad para día no menos de 50 veces hasta el año 96 que es tomada por los talibán entonces es una época que se habla muy poco de ello del año 92 al 96 y deberíamos también de decir y lo ha hecho por ejemplo la RAWA la Federación Revolucionaria de Mujeres Afganas la cantidad de crímenes de guerra de gente que luego fueron apoyados por la Alianza del Norte no solo Masud que también tuvo sus errores también debemos de decir que estaba Karim Halili un líder chiita de los 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 obviamente Abdul Rashid Ostum que llegó a ser en vicepresidente del país con la segunda o la primera administración perdón de Afgani y el largo etcétera pero en aquel instante en el que decían pues o esta gente o el caos lo mismo que desgraciadamente también se está aplicando ahora a lo que ocurre en Siria que dicen bueno ya no podemos echar a Assad y es que es o Assad o el caos de los integristas nunca se ha optado por una tercera vía de y si no tenemos a por ejemplo el caso de Assad no tenemos a los integristas e intentamos que haya una transición estilo ya no digo la española que fue bastante oscura por mucho que se diga si era el factor de una como se hizo en Chile etcétera interesante la composición de un Afganistán que siempre se establece como línea predominante en los pastunes pero hay otros has dicho Dostum y como él había muchos ucecos muchos por menos Hazaras si tomamos la zona Pastún como una cuna estaría sobre ella en el territorio Hazara que fue antes de la muerte de Masud el elemento de oh es que nos han quitado los putas de familia sí efectivamente ese es el momento en el que eclosiona la historia en los medios occidentales porque si no hubieran sido tan torpes habrían pasado sin pena ni gloria y aquellos habrían podido hacer lo que les diera la gana pero claro como nos quitaron los budas esos grandotes que lo repitieron luego también los sirios los islamistas en Siria con Pamira que les gustan esto de acabar con las imágenes de los cualquier cosa que sea distinta porque el islam en teoría es solamente cartográfico es iconoclástica de nuevo sí líneas geométricas y ya está por lo tanto ciertamente los turcos tienen mucha responsabilidad porque desde los años 90 en adelante quieren hacer un conglomerado turquico a semejanza de la Commonwealth británica la francofonía porque hay un enlace entre Turquía incluso los uigures y todo lo que hay en medio desde los azeríes los turcomanos y muchos de estos grupos evidentemente cuando se expande el imperio zarista trata de acumular todo lo que puede y llega donde es posible pero luego habrá un elemento que incomodará a los intelectuales soviéticos y es precisamente ese movimiento islamista que triunfará en la revolución iraní pero se ha triunfado en la revolución iraní que impide que luego acabe en el bajo vientre de la unión soviética y en esos llamados por mí están countries pudiera permear y una forma de evitar es contraatacando por ejemplo en Afganistán por tanto ese pensamiento también está incluido dentro de esa situación que sucedió en el 79 en Afganistán la idea de que cómo puede ser que en un país masista leninista como la Unión Soviética pudiera acabar teniendo penetración el islamismo en mi propio territorio y además con unas proyecciones demográficas horribles pensaban que hubiera millones y millones de islamistas en el año 2000 cosa que evidentemente pues las circunstancias se evitaron porque colapsó en el año 31 o 91 pero ahí está luego la evolución que ha habido en esos países que seguro que la conoces pero bastante mejor que yo en cada uno de ellos como ha habido una desestabilización y movimientos islamistas que han tenido su importancia hay se habló mucho de la bomba demográfica tengo que volver a referir en Darmerrasil por su libro también maravilloso Yihad mismo tras la Unión Soviética en el cual hacía un análisis en 300 y pico páginas excelente de cada uno de estos autugos sovietistán estamos hablando primero del más hasta enero de este año el más estable como era Kazajistán bueno pues porque Kazajistán tenía un problema demográfico más que demográfico étnico no hay una mayoría estable en ese país los kazajos son solo 39% luego viene mucha una a todo el norte que es una mayoría rusa y rusófona no se agarrar al kazajo hay coreanos hay chechenos hay uigures un uigur fue primer ministro entonces Nazarabaya que al final ya ha dimitido todos sus cargos después de esta mini revolución dijo vamos a pavimentar un nuevo estado un estado que se pueda parecer o ser el Dubai de esa central en parte lo consiguió a pesar de que hay unas redes clienteles nepotistas horrorosas y que en los últimos años su partido gobernante cada vez es más autocrático como es el nuevo presidente Joshua Reynard pues lo que aceptó fue esa política de apagado de activamiento no fue ni de palo ni de zanahoria sino de untar de untar y untar gracias a que pues obviamente ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos para acabar con el arsenal soviético nuclear luego alquilar durante 100 años el cosmódromo de Baicanor asimismo apatiguar a minorías darles estatutos y protección vamos constitucional del mismo modo entrada de múltiples negocios y de petroleras gasísticas etc ¿cuál ha sido el único fallo de ese país? su declive ecológico estamos hablando de Margaral aunque eso ya fue un tema soviético pero hemos visto que Margaral está extinto y las consecuencias climatológicas que estamos viendo son muy graves sobre todo para el aumento de cánter de hidroides cánter de piel etc luego si sirve si sirve el inciso es cuando la Unión Soviética pensó en la zona esta en medio de las estepas seguro que hay un clima tan bueno como en Luisiana en Alabama y vamos es exactamente lo mismo y vamos a plantar algodón aquí ¿qué puede salir mal? ¿qué puede salir mal? justamente luego tenemos el país no más extenso geográficamente pero sí en más poblado ya que tiene la mayoría escora que es Udekistán y Udekistán a través de su presidente antes secretario del PECUS que se le convirtió en digamos creyente de voto de centro-derecha y era realmente un doctorado como era Islan Karimov pues bueno tiene unas minorías muy extensas en países vecinos que las utiliza para desestabilizarlo hay una minoría de Uzbeca muy potente y muy grande en el sur de Kinizistán donde hubo problemas en 2010 hay una minoría muy importante también en Tayikistán y en Katajistán también pero bueno es decir Turmenistán ese gran digamos desconocido porque podríamos verificarlo quizá la Corea del Norte de Asia Central de hecho tuvo hasta reacciones digamos diplomáticas los únicos que reconocían al régimen talibán fueron Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos y Pakistán sin principios eran los financieros pero hubo una especie de diplomacia de bajo la mesa por parte de Argabat en la capital turmena a través de Niyazov y el Murat Omar sobre todo para un gasoducto de la gasística por cada redundancia Bridas Argentina estamos hablando del año 97-98 que todavía ya no había euros más media presentes en internet etcétera que pudiese haber sacado toda esta información y luego está obviamente el país más pobre que sufrió una guerra civil pero que dio paso a un multipartidismo pero que a la par posteriormente a partir de 2015 se ha centralizado en un hombre fuerte como es Emomali Rahmonov ahora Rahmon como es Tayikistán Tayikistán que ayudó primordialmente a la minoría tayika como lo que lo indica en Afganistán y a la Alianza del Norte pero que también vivió una guerra civil del año 92 al 95 en el que al final llegaba a un acuerdo para repartirse el poder antiguos comunistas islamistas moderados del partido de renacimiento islámico y vetaron a los talibán pero también vetaron a un movimiento islamista muy poderoso en esa central que parece ser descrito en un país pero es por toda esa región como es el movimiento islámico de Uzbekistán curiosamente cuyos dos líderes eran un mulá nacido en la época de la URSS pero también un antiguo paracaidista soviético que cayó en las redes del islamismo militante cuando hizo su penalización alameca como era Yuman Amangat entonces esto da que hablar y da que pensar ¿cómo la desestabilización de Afganistán puede hacer un efecto dominó en los países de alrededor? principalmente en Tayyipistán en Turmanistán lo último que supe es que tras Niyatop que murió en el cargo se designó como presidente al que era su antiguo dentista y ahora este hombre ha dejado a su hijo ¿no? Gurbanbuli Muhammedov creo que se llama luego también hablar de otros Yan o Están como es Azerbaiyán eso sería ya meternos en el Cáucaso que es otro víspero de Asia Central Turmanistán es digamos eso la Corea Norte por su hermetismo es un digamos república ermitaña ¿no? en la cual nada se sabe no se puede entrar incluso ni con visado de turista y el problema realmente más que en Tayyipistán yo veo que si los talibán pueden alcanzar o pudieron alcanzar el poder en Kabul en Tasken tras la muerte de Karimo puede ocurrir lo mismo Karimo muere en 2016 hay una especie de multipartidismo ahora pero sigue habiendo un régimen represivo que prohíbe toda manifestación islamista entonces si ahora los islamistas supuestamente moderados de Uzbekistán optan por la lucha armada porque dicen que tienen que recurrir a ella dado que les están dando golpes por todos lados ¿quién no habla de un Afganistán o unos talibán 2.0 o 3.0 porque 2.0 en Pakistán en Tasken en Samarkanda en Ferevalle y Fergana que es el territorio lógico de los integristas es una cosa que vamos a tener sobre todo por el tema de lo que tú dices también de la exportación de algodón si son momentos interesantes no me quería meter en el Caspio ni en el Cáucaso ni en Azerbaiyán porque también se podría establecer la idea de que por ejemplo Katajistán ha dicho que no reconoce ni Luhans ni Donets y que quiere suministrar petróleo pero las líneas pasan por Rusia y Rusia no va a ser tonta como para decirle sí, sí, sí fantástico ven de petróleo kazajo a Europa que estamos tratando de dominar porque nosotros somos tontos y nos queremos derrotar nosotros mismos fantástico evidentemente pero por esa misma razón a través del Cáucaso del Caspio sobre todo no hay una conexión directa con Azerbaiyán que podría haber salvado la situación con Rusia pero evidentemente Rusia tampoco es tonta y no quería evidentemente estas circunstancias lo mismo que hay mucha propaganda y mucha manipulación quizá no tanto para el tema de Turkestán Turkestán Tayikistán porque ¿qué trabajo van a querer hacer sobre el espectador medioeuropeo? si prácticamente el espectador medioeuropeo no sabe ni dónde están así que evidentemente pero cuando se produce el 11 de septiembre 2001 supuestamente Rusia apareció como ¿veis? ¿veis? yo tenía razón los islamistas son malos y cometen terrorismo así que voy a dejarte que participes en la zona de Oriente Medio y de los países de Asia Central para que puedas tener tu base de operaciones para Afganistán y que puedas tomar lo que quieras la represalia por ejemplo Estados Unidos invocó el artículo 5 de la OTAN porque había sido atacada y por eso la OTAN estableció una misión ahí supuestamente los rusos tenían en mente el teatro de Uroka y que había en el año 99-2000 un par de edificios en Moscú habían volado y toda esta idea de los chechenos como terroristas y por lo tanto bueno ahora Estados Unidos va a comprender íbamos a ser amigos pero aquello no funcionó muy bien de hecho es interesante que digas eso porque si no era problema lo habiendo así en el que un cable que salió luego en el cual por una parte de Putin apoyaba la intervención de la OTAN en Afganistán y por otra parte Karimo dejaba la base de Jars y Hanabal para suministros desde Tashken a Estados Unidos siempre que en el caso ruso se entregase a todos los chechenos capturados en Mazar-e-Sarif y en el caso de los ibecos se entregase a toda la gente del MIU del Movimiento Irlámico de Uzbekistán vivos o muertos a Tashken si les había capturado también en Kabul en Kandahar donde fuese también es interesante que me olvidó decirlo antes lo que comentaba del Miligorús ese gran panturquismo que había que era con Erbakan no Erbakan cuidado el primer islamista que fue el último golpe digamos moderno en Turquía hace 25 años el golpe postmoderno del año 1997 perdón y que decía somos una paria turca que nos extendemos desde Pristina en Kosovo hasta creo que la zona de Ushubis en Rusia pero también miramos por nuestros hermanos afganos en el tema de los hermanos afganos se miraba más que nada por los gasoductos había un gasoducto que iba a ir desde Kabul casi hasta Cheiján en Turquía e interesaba muchísimo sin pasar por Rusia porque también iba a pasar por creo que era por Bakú y por Tbilis anteriormente entonces claro todo esto es muy interesante decirlo y también como en un principio a Rusia y a Uzbekistán les convino lo de la guerra contra el terror hasta pues a Rusia empezó a petar las tuercas a Estados Unidos con respecto a Afganistán a partir del año 2008 con la guerra en Osetia del Sur y anteriormente en 2005 por la masacre de Andiyan que llevó a cabo Karimov contra supuestos militantes del MIU en el que dice que murieron 120 personas no, murieron mil y pico y voy a especificar no, murieron, fueron asesinadas y dijo pues en dos meses la base de Hassi-Hanabar la vaciáis eso fue ya el cambio yo creo que y es una opinión personal que los cuatro primeros años de la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos fueron los clave la clave en haber construido una especie de estado de nación viable ya digo estado fallido estado débil lo que fuese con todos los problemas de corrupción que tenía ¿qué ha abordado todo esto? la invasión ilegal de Irak se destinaron tropas y digamos fondos a la guerra contra Irak para capturar a Saddam Hussein que realmente era una cosa que quería Bush hijo para enmendarse ante su padre y realmente pues por una parte en Irak que no querían encontrarse Irán Irán entró de pleno con un gobierno chiita y en Afganistán se dejó un vacío de poder y de tropas que eso redundó a la larga pues incluso con las cambios y su urgencia que desarrollaron Stanley Macristal o David Petreus pues a partir del año 2014 en un descenso al caos que se llevó también por delante a Pakistán y a Uzbekistán esto es una opinión personal ¿cuál es la cosa? Sí las estrategias tanto en Irak como en Afganistán sobre todo en Irak necesitaban de paladas y paladas de medios que Estados Unidos no estaba dispuesta ni a asumir ni a aceptar y aunque lo hubieran asumido y aceptado la siguiente administración lo hubiera tirado para atrás porque de haber sido comprometidos esos recursos y haber sido administrados bien habría necesitado un tiempo espacial que no no estaban dispuestos pero sí hemos de recordar la diferencia de un país como era Sudán que recogió a los Amabilad en los años 90 en esos momentos en los que Dar es Adán en el año 98 en ataque a las embajadas de Kenia sí luego Luce USS Cole en el año 2000 como hechos significativos ya preparatorios de una línea de ataque a los Estados Unidos que hasta ese momento pues habían sido en principio objeto de un marasmo de silencio o de niebla en el que en principio no eran el objeto principal de ataques pero se les ponía entre el 98 y el 2000 en el foco evidentemente eso obligó a las autoridades de Sudán a decir tú aquí no estás bien a pesar de que era una dictadura y se traslada a Afganistán donde planea los últimos pasos para el 11 de septiembre y es donde los talibán cuando les dicen este es el que nos ha atacado el jefe de los que nos han atacado dánoslo y como dicen que no ahí en principio está legitimado el ataque el entrar para poder luego Naciones Unidas lo legitimó hubo unas operaciones a partir de el día 6 de octubre no recuerdo más el primer bombardeo sí y después bueno prácticamente ya para finales de octubre principios de noviembre salvo los redictos en Torabora Torabora duró un poquito más pero ya recuerdo que hubo conferencia de donantes para diciembre en Alemania y después también se convocó la Loya Yirga la Asamblea Popular en Afganistán y ya empezó no algo exógeno sino una lógica interna dentro del país incluso se llevó al antiguo rey para que todo el mundo participara con lo cual había una lógica no solo interna sino legalista a la hora de establecer una transición ordenada a un nuevo sistema por lo tanto eso en Afganistán es algo razonado lógico internacionalmente cubierto y evidentemente lo de Irak pues es otra cosa completamente distinta efectivamente de hecho de hecho está muy bien que digas lo de Tajir como elemento unificador porque incluso tras la retirada soviética se habló de restaurar la monarquía pero claro las bases más integristas como era la clan Hakani Gematiar etcétera allá decían que no nada hay de que volviese el rey no querían una monarquía cotidiana menos aún volver a principios del año 74 en el cual había egalitarismo entre la mujer y el hombre con todos los fallos de la monarquía y aquí hablamos de una persona que no es monárquica pues la monarquía de Afganistán de los que anteriormente fue el emiliado de Afganistán era viable tuvo problemas el rey por culpa de aquella sequía tremenda que mató a tantas personas y que dejó en manos de un ministro incompetente desde luego pero lo que vino luego fue muchísimo peor y unido a todo ello lo que ocurre en la conferencia de donantes de Bon también has indicado muy correctamente que poca gente se acuerda de ello pues de no haber muerto asesinado por los talibán Abdul Haq que había sido el líder muy haidín hubiera sido el hombre elegido para dirigir al país incluso se habló de que a Haqqani para tranquilizar se le diese pues una especie de mini ministerio como ocurrió con Ismael Haq que fue gobernador de Gerard y luego se le dio el ministerio de recursos naturales para calmarle porque decían que iba a crear una autonomía en esa zona también a los TUM que se le dio cargo de jefe de Estado Mayor cuando tenía experiencia militar o sea era de formación militar mejor dicho un largo etcétera también se incluía un ratio de mujeres para la loya Yirga cosas que se veían como lógicas pero claro a partir de 2003 con todo el desvío del foco hacia Irak muy probablemente por culpa del secretario de defensa de Estados Unidos Donald Roussel y otra gente que eran los neoconservadores pues Afganistán se volvió a abandonar una vez más sin pensar que la ofensiva talibán en primavera del año iba a ser tan potente empezaba a haber primeros atentados suicidas algo que nunca había existido antes lo introdujo Alcaeda y lo que comentaba también de Sudán Sudán había sido el paraíso de los digamos de los terroristas y hubo un momento en el que Omar Albasir dijo es que entre sanciones económicas el poema de Arfur que es un genocidio también el poema de Sudán del Sur que se acaba escindiendo en 2011 en marzo fue cuando se produjo la independencia sí, sí efectivamente y luego dice pues ¿qué tengo que hacer? por una parte puedo expulsar a Bin Laden rápidamente hacia Afganistán que está más que andando allí de hecho antes hubo atentado contra Bin Laden que se sospecha que pudo ser ordenado por Basir y también la entrega de que poco se acuerdan de ello del carrozo de Chacal a los servicios secretos franceses entonces ya Sudán sigue siendo estado paria pero menos paria de lo que era Afganistán sí que es un elemento interesante porque la gente se olvida que Carlos el Chacal en los años 70 por ejemplo en el año 75 cuando secuestra en China a los ministros de la OPEP cometía atentados terroristas en Europa financiados por países árabes sobre todo el Golfo que pagaban el dinero para tratar de cambiar de forzar el cambio de las políticas de países europeos para con ellos a través de atentados terroristas que eran despontáneos pero estaban financiados con un estado de detrás y ejecutados por Carlos el Chacal siempre se quitan piezas a la hora de explicar algunos asuntos de hecho Siria fue el gran valedor de 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 este hombre de Iriq Ramírez Sánchez Carlos el Chacal pues a través del jefe del servicio secretario aéreo que es la rama más temida como era Mustafa Alhuli ¿no? y de hecho el propio Chacal muchas veces intentó estar de mediador junto con traficantes de armas como Victor Boat que ahora está encarcelado en Estados Unidos para el ciudadano talibán si seguís expandiendo de esta manera no solo os voy a tener que dejar de dar armas sino que vais a causar un caso iberlí contra una potencia que va a a desalojar del poder otra cosa es el maquis o la guerrilla insulgente que veréis luego como triunfó luego ¿no? la guerrilla islamista talibán pero en aquel instante estamos hablando de la mayor superpotencia en términos militares como Estados Unidos contra un régimen que sí se podría mantener las montañas se podría hacer guerrilla de guerrillas que eso acaba desagrando de un modo u otro pero en aquel instante cometió ese error otra cosa curiosa es que parece ser que el Mula Omar está asesorado por otros Mula de la Sura del Consejo de Kandahar diciendo no entregue si quiere esa vilada en Estados Unidos pero sabemos que fue y que lo juzgó un país islámico sea Arabia Saudí donde ya era apatrida le habían quitado la nacionalidad en el año 91-92 o en mejor dos casos llevarle a Pakistán quizá no lo ejecuten quizá solo que caiga pena de cárcel y al final salga pero por lo menos eso particular los norteamericanos dijeron que el Mula Omar perdón se empezaron a decir que no que tenía ese ese acuerdo de Melmastia de hospitalidad y de Nanáhuate y del Pastum Wali del código Pastum por el cual Bin Laden había sido un combatiente la Yihad contra los soviéticos y tenía que dar de protección y hospedaje ¿qué ocurrió? pues luego sabemos que entre el 2-6 de octubre de 2001 empieza la campaña militar de bombardeo masivo por saturación y se desaloja del poder a los talibán aproximadamente creo que fue el 15 de noviembre de 2001 y luego ya lo de todas bolas claro desde luego en aquel instante fue un error de crédito de los talibán y parece ser que ahora incluso a pesar de que siguen siendo iguales el actual digamos líder de los talibán ajuntada es una persona más pragmática en ese sentido con lo que fue el Mula Omar es decir que el cambio de la pérdida del poder en goviembre de 2001 al retorno al poder en agosto del 2021 20 años no pasa en el balde para nadie y parece que han aprendido algunas cosas y puede que las hayan incorporado y evidentemente aunque haya sido duro complicado y difícil 20 años para un país acaba por transformar algo algo seguro que no sea exactamente el mismo país y ha habido cambios en la forma de vivir en las formas de trabajar ya sea en el ámbito rural en el ámbito urbano en Afganistán que por lo tanto no es el mismo país que ahora mismo se supone que están gobernando los talibán en este momento ¿por qué hubo quizá ahora una aceptación de los talibán e incluso hubo comandantes hazaras que acabaron desertando hacia el bando talibán pero a partir de volver a implementar medidas represivas contra ellos han cambiado una vez más de bando y se han unido a la alianza del norte a la nueva alianza del norte yo creo que hubo un cansancio generalizado de la población primero ante la guerra y segundo ante una corrupción que era el lético una corrupción endémica pues por ejemplo que se tradujo en que la mitad de carros de combate que habían pedido o que se había pagado por ellos para bueno digamos actualizar el hardware del país ese dinero cayó en un fondo roto a través de señores de la guerra señores de la guerra que ya cometieron actos bueno crímenes durante el conflicto del año 92 96 y un largo etcétera hay un cansancio de luego también supieron adaptarse muy bien a las nuevas tecnologías aunque no parezca eso también importa hay una especie de digamos de alfabetización digital ¿no? hay también un amigato talibán que se habla digital y por último decir que con respecto a esto que si tenemos lo que era el PDPA como un partido marxista leninista que se enseñó ese poder vertical lo mismo ocurre que casi todas las digamos organizaciones islamistas sean sunitas o chitas sin excepción si se coge ahora mismo el cuadro de desarrollo de Daesh aunque esté a tiros con los talibán o el ISIS Jorasan como se dice ahora los propios talibán incluso una organización partido político y milicia tan lejana como ejerbolá hay una figura permanente de un secretario general o líder espiritual que luego se divide en breas ramas y consejos locales y eso no ha cambiado que la gente no se dé cuenta de ello y de que quizá para evitar a una oposición armada como eran los talibán no se tenía que matar al Mullah Omar no se tuvo que matar a su sucesor Mullah Mohammed Ajun etcétera sino debilitar las bases que estaban en entornos rurales diciendo somos malos pero lo que viene desde la OTAN y eso siente es peor quizá ese fue el error sí y también hay elementos interesantes como la triangulación de la droga o de las armas y un ejército fantasma la idea de tienes tanto dinero llega alguien que supuestamente es parte del ejército afrano cobra y luego se vuelve a su casa y técnicamente es parte del ejército pero formalmente no combate no combate no combate no estallan y dar dinero para que en un momento del año oye tú quítame esas drogas de aquí me toma y luego las pongo en la planta compra con ese dinero armas las entrego para destruirla y luego me compro una mucho más moderna estos elementos que también han confluido en situaciones que a veces se olvidan es curioso porque sí sobre todo el tema de la media luna de oro famosa que va desde Afganistán y puede llegar perfectamente más allá de esa central puede llegar hasta Myanmar donde están los principales o Birmania como se quiere decir los principales laboratorios de refinamiento de opiáceos con todo el incremento de valor de ese opio desde que sale de la dormidera que hay en la zona de Kabul hasta que llegue a Birmania por poner un ejemplo hasta Rangún no sé el nombre de la capital claro esto da que hablar luego los mercaderes de armas para ellos Afganistán siempre ha sido junto quizá probablemente ahora con Siria el mejor mercado de armas ha habido y por haber he hablado antes de Víctor Bou también tenía que mencionar al antiguo príncipe de Marbella que era una persona de origen sirio que luego se nacionaliza argentino Montel Alcázar incluso el hermano de Jafe de Lassar que está asignado en Marbella dio armas a los Muyeidin como este hombre Rifat Alassar estamos hablando de dos economías que nunca van a tener pérdidas la de la droga y la de las armas es algo muy interesante que se cite y también poco conocido es un género que se pensaba desaparecido pero ni mucho menos ya no hablo de que vendan carros de combate ni mucho menos solo basta con tener ahora drones de última generación como dicen los talibán armas con guiado láser digo de sus fusiles y demás y es que matar hoy por hoy sale barato e inundar las capitales europeas de droga pura también si no hay que buscar armamento pesado sino armamento ligero para poder vender a gentes que bueno pues pueden acabar nutriendo y en agosto del 21 el año pasado acabó floreciendo y donde se suponía incluso el presidente Biden dijo esto les dejamos el control y con las armas que tienen y los soldados que nos dicen que tienen esto lo pueden contener suficientemente pero claro no tenían el personal que tenían las armas parece que las tenían nosotros y cuando esa gente que supuestamente había sido retirada un poco valga la situación como cuando Thanos después de hacer el blip se va a su jardín y se pone ahí a hacer agricultura pues supuestamente aquí había mucha gente que había ido a su casa a hacer agricultura a estar tranquilamente pero de repente vuelven muchos de esos con armas y se suman al movimiento talibán que es el que acaba entrando en Kabul el 15 de agosto y dices esto tampoco había sido posible verlo verlo en el sentido de toda esa gente en todos los años precedentes había tenido una dinámica de actuación que estaba convivente con las subvenciones de Estados Unidos a través del gobierno de Afganistán es así y en un instante también en el que bueno había un ejército fantasma porque se hablaba de 250.000 efectivos uno de los más grandes de ese central no creo que llegase ni a 75.000 80.000 muchos de ellos acabaron dejando las armas y volviendo a esa antigua labor que de agricultores porque es un país eminentemente agrícola sobre todo para cultivar opio que estuvo prohibido durante la época talibán no olvidemos eso tampoco pero claro tampoco se miró o se intentó estudiar cómo era que los talibán probablemente asesorados por Pakistán habían creado una fuerza especial llamada Bader 313 que fue la que tomó la que tomó Kabul claro tenemos ahora por la caída de Kabul del año 96 y estaba todo presente en bueno en lo que era esa dinámica de ver barbudos endurbanados castrando y ahorcando al pobre Nayibulá y de repente ves el año el año 2021 15 de agosto a personas con barba también y surta pero con cascos de última generación chalecos antíbalas de Kevlar y fusiles de mirar láser eso es para la que pensar ¿no? yo creo sí pero creo que entrará dentro del mismo cajón de cuando la gente se empezó a ver Toyota Alan Cruiser por ahí con formación y creo que la gente ni siquiera se preguntó bueno esto quizá había una concesionaria por aquí y bueno les pillaron con el carrito de helado pero nada ni siquiera eso ¿para qué preguntarse cosas? no porque caerían en la quizá en la incongruencia de que preguntamos cosas que ya probablemente sabíamos me parece muy poco fiable obviable de que Estados Unidos supiese que cuando su retirada a ver pilló mucho por sorpresa que fuese en tan poquísimo tiempo desde creo que fue el 27 de julio al 15 de agosto exactamente eso casi 20 días desde luego pero la caída de Kabul era un hecho otra cosa es que se negociase estilo como hizo Najibulán en el 92 a esta entrada que fue digamos una victoria como la que hizo Estado Islámico en el año 2014 el 30 de de junio cuando tomó Mosul me parece harto similar y harto preocupante porque crea precedente sí es cierto es una derrota política efectivamente una guerra que se perdió en despacho realmente porque militarmente bueno se llevarán a recuperar bastantes territorios de las zonas más peligrosas como la Spin Boldak la zona pero creo que surge también otra disyuntiva ¿contra quién combatimos también? contra Estado Islámico bueno el nuevo Estado Islámico que surge de repente desde el 2014 no me refiero al iraquí sino a esa provincia de Afganistán que se llama Isisqa y que son antiguos talibán reconvertidos o vendidos a lo mejor por todos porque no dejan de ser mercenarios gente del Movimiento Islámico de Afganistán y hay un momento en el que Estados Unidos dice tenemos que recurrir a los talibán para penar a Isisqa que eso fue lo que pasó cuando los atentados del año pasado con las últimas bajas de oficiales estadounidenses durante lo que era el repliegue de Kabul que fue horrible esas imágenes recordemos sí en un país que también o su biografía acaba por tener tera de motos lo mismo que Pakistán también y eso produce situaciones de desastre humanitario y agravado evidentemente con el no reconocimiento y la situación para las limitaciones de los productos financieros que evidentemente son muy importantes a la hora de tratar de establecer reconstrucciones por lo tanto se van generando situaciones a partir del 15 de agosto de 2021 hacia adelante que son difícilmente solventables y a veces o eres pragmático o eso significa que estás echando a paladas a la gente en manos de quien sea el primero que aparezca por allí efectivamente y también y ya pues poco me queda por añadir también este conversatorio decir que poco se analiza no podemos la mala baba de Rusia que tenía una lista que pasaba a los talibán una especialista negra de altos mandos militares afganos y estadounidenses para asesinarlos como también hizo en tiempos Estados Unidos no vamos a negarlo pero bueno aquí queda un poco clara lo que es la nulidad humana que gobierna en el Kremlin ¿no? en el Nuevo Zar pero también China y Emiratos Árabes Unidos pues unos por metodología económica y otros por pragmatismo islámico de decir bueno pues ya que están aquí empezamos a no reconocerlos pero suficientemente empezamos a tener relaciones diplomáticas con ellos y eso ocurrió el día 15 el día 16 y 17 y había las primeras cambiaciones con la cantillería en Rusia China y de los Emiratos para cerrar encima los Emiratos en los Emiratos se cerró y en Qatar se cerró las oficinas talibán como diciendo ya nos quitamos este peso encima que era un peso muerto ahora ya que ellos liven en su propio país le reconoceremos ya veremos a posteriori pero de momento las oficinas se cierran por lo tanto es complicado ver cuál va a ser el posible futuro si es que tiene alguno bueno alguno sí tendrá pero algo más o menos ordenado dentro del país y con el resto de países del mundo a realizar pues ha sido un placer hacer este conversatorio muchísimas gracias Juan Carlos como siempre lamento tener que irme pero bueno queda a tu disposición para hablar de más temas ya lamento que no se pudiese incorporar el otro compañero pero ha sido auténtico honor como siempre de estar aquí contigo sí un placer espero que haya otros conversatorios con otros temas y ya iremos siguiendo así pues pues es que muchas gracias por todo una vez más chao chau chau